Dios bendiga San Pedro Sula, Dios bendiga la cosecha, así que estamos felices de estar acá con ustedes y gracias por la invitación apóstol Misael, bendiciones a la pastora y profeta María Elena Aregeñal, no estuvo con nosotros este fin de semana, estaba en gran misión haciendo la obra, ella es una hormiguita que no para, trabajando día y noche, todos la conocen y bueno, a lo que vinimos, vamos a la palabra, vamos a recibir con un aplauso del Centro Mundial de los Milagros, fuerte ese aplauso a la audiencia de las redes sociales, vamos, no les puedo ver, no les puedo escuchar, fuerte ese aplauso, alguien que diga lo creo, lo creo, lo creo y lo creo, aleluya vamos a abrir ahí nuestra, nuestra Biblia por favor, en el libro de Segunda de Reyes capítulo número 2 Segunda de Reyes capítulo número 2 Comenzó un tema en la primera reunión del día de hoy en la mañana, sin paternidad no hay futuro y en esta segunda ocasión hoy domingo 18 de febrero vamos a estar tocando sin paternidad no hay herencia repítalo conmigo, sin paternidad no le escucho, sin paternidad no hay herencia segunda de Reyes capítulo número 2 puntualmente el versículo número 12 la palabra dice viento lo Eliseo clamaba cuando Elías iba subiendo en el torbellino padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes capítulo 13 del mismo libro segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él dijo ¿qué fue lo que dijo? padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo cuando abordamos el tema sin paternidad no hay herencia en la primera entrega de hoy estuvimos haciendo una exégesis de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 si usted puede hacerse un paseíto rápido por allí échale un vistazo a esos dos textos Malaquías 4, 5 y 6 Malaquías está profetizando número uno de que vendrá a la tierra una nueva manifestación de la unción del nivel de Elías no es una reencarnación es un mover generacional que Dios va a levantar una generación con conciencia de paternidad y con conciencia de hijos responsable padre responsable e hijos responsables y dice que el objetivo de esa unción que Dios va a traer a la tierra es para tocar el corazón de los padres a que se inclinen hacia los hijos esa inclinación representa ADN aprobación corrección amor protección presencia mentoreo disipulado equipamiento empoderamiento en otras palabras una responsabilidad de cobertura paternidad mentoreo y equipamiento de una generación a la siguiente generación pero también en la misma unción del espíritu de Elías dice que tratará con la descendencia el corazón de los hijos responderá al corazón de los padres en este caso en este caso si usted recuerda la relación que hubo entre padre e hijo en este caso Elías y Eliseo el capítulo 19 de primera de reyes Dios le dice a Elías ve y unge a Eliseo hijo de Zafá profeta en tu lugar le echó el manto y a partir de allí Eliseo renunció a la paternidad natural y adoptó la paternidad espiritual en este caso de Elías y ciertamente Elías fue el mentor el modelo el ejemplo el padre de Eliseo pero también Eliseo correspondió a su padre Elías dice la Biblia que le servía dice la Biblia que le daba soporte le obedecía y su vinculación con él me gusta esto y dígalo conmigo no iba detrás de Elías por el dinero no iba detrás de Elías por los contactos políticos y militares que tenía cuando ya han pasado años Elías le dice cómo puedo compensarte los años de tu servicio allí se revela el corazón de Eliseo Elías le dijo te puedo conectar con el dinero te puedo conectar con los militares te puedo conectar con los reyes porque Elías era un hombre muy altamente relacionado y temido en Israel y allí el muchacho le revela el corazón y dice no, 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 no no quiero dinero no quiero fama no quiero conexiones yo lo que quiero es la doble porción de la unción de Jehová que está sobre ti quiero herencia quiero el doble de las manifestaciones espirituales que tú tienes y eso a mí me deja estupefacto y boca abierta porque realmente Elías invirtió su vida en Eliseo para que fuese profeta en su lugar orden divina pero también Eliseo correspondió al discipulado respondió a la formación que le impartía su mentor su padre su guía y es allí donde Malaquías se inspira proféticamente y dice se lo parafraseo que así como el corazón de Elías era para con Eliseo y el corazón de Eliseo para con Elías esa generación va a ocurrir y Dios va a levantar una generación profética de paternidad y discipulado extremadamente activadores de la doble porción del Espíritu de Dios de una manifestación antes nunca vista en las generaciones anteriores hay una advertencia léala capítulo 4 versículo 6 de Malaquía hay una advertencia que si no hay esa relación de padres a hijos de hijos a padre la Biblia dice que entonces yo heriré la tierra con maldición por eso encontramos hogares destruidos compañías destruidas encontramos iglesias ministerios liderazgo encontramos muchas personas que su vinculación de hijo a padre de padre a hijo está rota está fracturada y esa es la razón de dar este tipo de conferencia porque Dios me ha enviado como un profeta restaurador de familia restaurador de iglesia restaurador de países de la política y de la economía pero es a través de activar los valores espirituales de la familia los valores éticos y bíblicos de respeto obediencia integración donde esos valores no existen mi Biblia dice que la tierra será herida 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 con maldición ¿cuántos quieren activar bendición de Dios? pero por favor ustedes son como que son los únicos los de atrás ¿cuántos quieren activar la bendición de Dios? no ustedes están medio fríos esto como que están más con fuego ¿cuántos quieren activar la bendición de Dios? ¿cuántos quieren activar la bendición de Dios? toca tres y a cuatro y dile tienes que volver el corazón de hijo a tu padre y el corazón de padre a tu hijo aleluya digan que está a su lado hoy salimos activados en este lugar vamos a activar la bendición aleluya sin paternidad no hay herencia y voy corriendo voy corriendo el libro de primera de reyes capítulo 19 versículo número 16 léalo a Jehu hijo de unirás por rey sobre Israel a Eliseo hijo de Zafax de Abel Meola unirás para que sea profeta en tu lugar número uno levante la mano arriba y toque el cielo y diga no me puedo ir de este mundo sin tener un reemplazo vamos profetiza al vecino y señala así con profeta cara dura cara seria y dígale tienes que levantar a alguien antes de irte de esta tierra que profetice en tu lugar sea en una célula sea en una iglesia en una ciudad en un país la prueba de tu espiritualidad es la prueba de tu espiritualidad es sabes todo el cual cuando tú te transfieres el manto a otro te voy a contar dos historias paralelas la número uno Elías iba con Eliseo y vino un carruaje de fuego y los separó y Elías subió en el torbellino y dejó caer el manto diga conmigo dejó caer el manto quien lo recogió Eliseo pero cuando Eliseo murió todos los sirvientes de Eliseo a uno le pegó la lepra de Namán un giesi a otro dejó en un lugar colgado por allá entonces cuando Eliseo muere fue la peor desgracia que el manto y la unción que había recibido se la llevó a la tumba y la Biblia registra que venían con un funeral traían un muerto y cuando vieron unos amalecitas enemigos de Israel que venían los del funeral improvisadamente abrieron la tumba de Eliseo tiraron al muerto allí y ellos salieron escapando por su vida al ratito el muerto les pasó por la izquierda oh gloria a Dios y nosotros los predicadores hemos hablado ungidos hasta los huesos que la unción resucita bueno y enarbolamos la unción de Eliseo pero hay algo que allí nos ha dicho y es que lo que la Biblia está diciendo es que Eliseo no debía haberse llevado el manto a la tumba la unción a la tumba que así como su padre mentor Elías lo formó y lo dejó para que fuese profeta en su lugar Eliseo debía reproducirse formar transferir a otros lo que le transfirió a Jesús y fue la lepra de Namán que vergüenza mira a su vecino con enojo y dígale estoy enojado contigo dígale dónde están las células dónde están los discípulos muévalos solamente te vas viniendo a cantar coros evangélicos dígale llegó la hora dígale se te acabaron las vacaciones se te acabaron a ver al santo Dios los que están aquí creen que yo no estoy pendiente de ellos se les acabaron las vacaciones es la hora de comenzar a buscar hijos espirituales es la hora de comenzar a crecer es la hora de comenzar a reproducirse alguien que diga creo confío y amenizco entonces lo primero que tenemos que aprender nosotros en esta conferencia sin paternidad no hay herencia es tienes que ungir a alguien bendecir a alguien que quede en tu lugar oiga si usted llegara a morir en este minuto quien se encarga de la empresa quien se encarga de la familia quien va a profetizar y enseñar cantar dirigir como usted o mejor que usted y que yo si tú miras para atrás y no encuentras a nadie entonces usted no tiene futuro usted no tiene mañana porque cuando usted se muera se lleva todos sus recuerdos y se lleva toda su vida a la tumba para eso es esta conferencia usted tiene que tener como Raquel le decía a Jacob en Génesis 30 Raquel era estéril y le decía a Jacob dame hijos o si no me muero Raquel quería parir sí o sí ese espíritu tiene que meterse en cada uno de nosotros hay que parir gente hay que parir discípulos hay que levantar una nueva generación profeta en tu lugar léalo está allí en Primera de Reyes 19 16 número 2 ahora vamos a hacer la ruta la ruta de la relación padre a hijo y vamos a ir notando vamos a hacerlo rápido porque esto es una ruta larga que va desde el momento en que el manto le cae a Eliseo hasta el momento en que ya el manto con la doble unción él lo recoge entre el llamado y la realización hay un proceso mírenme mírenme y no pierda lo que le voy a decir en los próximos minutos le voy a ahorrar 30 años de sufrimiento ustedes líderes ancianos diáconos hombres y mujeres de Dios los que están en las redes sociales oigan la palabra de Dios hay tres niveles querido apóstol Argenial del liderazgo que aplican en este punto dígalo conmigo primero dígalo conmigo llamado vamos llamados segundo proclamados y tercero confirmados primero Dios te llama luego Dios te proclama te anuncia te presenta y luego Dios te confirma y te reafirma en el oficio al cual te ha llamado que fue lo que pasó con Saúl 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 fue llamado ungido por Samuel Saúl fue proclamado coronado por Samuel pero cuando Saúl fue probado en su obediencia su sujeción y su carácter no pudo llegar a ser confirmado el mismo Samuel dice si hubieses esperado si tuviese sometido y el mismo Samuel le dice el obedecer y el prestar atención es mejor que los sacrificios la fractura del carácter de Saúl lo llevó reiteradamente a convertirse en el propio saboteador de su liderazgo y hay gente que Dios se la llama hay gente que Dios la proclama pero no han corregido sus falencias psicoemocionales baja autoestima amargura amargura venganza resentimiento ambiciones están rotos por dentro y aunque Dios los quiere confirmar ellos inhabilitan a Dios que Dios los confirme caso contrario con David diga conmigo el mismo profeta que ungió a Samuel no, no le oigo el mismo profeta que ungió a Samuel ungió a David entonces esa unción se llama el llamado David fue ungido David fue proclamado rey y David llegó a ser confirmado y luego de confirmado Dios hizo el pacto con David que se llama el pacto davídico que su descendencia no faltaría nadie en su trono y vendría el hijo de Abraham el hijo de la mujer el Mesías rey en este caso Jesús hijo de David Jesús que es lo que calificó a David usted comienza a ver a David sujeto a su padre pastoreando las ovejas usted comienza a ver a David en el campo de la batalla cuando le preguntan hijo quien es tu padre el dice mi padre es tu siervo el pastor Isaí de Belén de Judá David siempre tuvo en su boca quien era su padre obedecer a su padre honrar a su padre no ocultó su padre él sabía que el éxito que tendría ante Goliat era porque su papá le había enseñado a matar oso a matar leones David no llegó a ser un experto en el campo si no hubiese tenido un padre que lo formara un padre que lo entrenara un padre que lo corrigiera un padre que lo catapultara y esa esa cobertura esa paternidad ese entrenamiento hizo que David fuese ungido proclamado confirmado y luego hasta llegó a tener el pacto David y porque dice eso apóstol Tobar digo esto míreme míreme porque estoy un poco serio esta noche digo esto porque hay gente que apenas le ponen el manto y ya creen que tienen la unción hay que diferenciar el liceo cuando le dejan caer el manto al liceo pasaron años de formación al liceo que ocupa el lugar de Elías y toma el manto con la doble unción y parte las aguas del Jordán como la partió su mentor su padre Elías hay personas que le profetizan vas a ser un líder vas a ser un profeta vas a ser un maestro está bien el que anhelo obispado buena obra desea pero hay un camino hay un proceso Moisés duró 40 años en el palacio 40 años en el desierto y luego 40 años en el ministerio David ungieron a los 13 años por rey y a los 30 fue que llegó a ser rey José tuvo sueños a los 17 años y a los 30 fue que se coronó como el segundo a bordo en el imperio egipcio Pablo cae en el camino de Damasco y Dios se le revela a Cristo resucitado dura 3 años en Arabia luego pasa por Jerusalén y se va para Sicilia de Tarso donde había vivido y luego Bernabé su mentor espiritual se lo lleva a Antioquía donde dura 14 años sume 3 más 14 Pablo duró desde el momento que es ungido hasta el momento que es proclamado 17 años y usted comienza a leer la literatura Bernabé y Pablo Bernabé y Pablo y llega un momento en que ya no es Bernabé y Pablo sino Pablo y Bernabé y luego comienza a estar Pablo y Sila Pablo y Sila y ya Pablo comienza a caminar solo toca al vecino y dígale no te precipites el tiempo el tiempo que un hombre y una mujer sirven a una casa sirven a un hombre de Dios no es un tiempo perdido es un tiempo de formación es un tiempo de discipulado es un tiempo de detallar la imagen de Cristo en ti es un tiempo de aprendizaje de discipulado por ver por practicar por aprender vamos dígale a su vecino no te conviertas en el saboteador de tu liderazgo hágale así vamos sacale el dedito así y dígale así dígale sin paternidad no hay que que es lo que no hay mira el hijo pródigo en la Biblia por no tener carácter formado la gente escucha las historias del hijo pródigo y como que no las entiende el hijo pródigo se llevó el manto se llevó la riqueza y dijo así ya yo soy mayor de edad yo puedo hacer con lo mío lo que me dé la gana mira viejo dame lo mío pero mi hijo dame lo mío que me voy pero mi hijo y el papá le soltó la herencia cuando no se tiene carácter formado que hizo el hijo pródigo que hizo el hijo pródigo vivió perdidamente mujeres por aquí rumba drogas vicio acabó con la herencia ¿sabe por qué? porque salió de la cobertura salió de la formación no se disciplinó ustedes han visto muchos hijos de papi y mami aquí en Honduras hijos que su papá tiene tremenda empresa tremenda fábrica y el viejo se muere de un infarto y le queda todo el emporio al hijo pero el hijo nunca se preocupó involucrarse en el trabajo del padre en aprender la mercancía aprender la manufactura a dirigir el personal a sudarse la espalda con el viejo allí nunca él andaba era con mujeres camina para allá en la discoteca el viejo se murió le quedaron 15 millones de dólares a los 3 años ¿qué pasó con la empresa? cerrada ¿qué pasó con la fortuna? destruida ¿saben por qué? porque sin paternidad sin paternidad ¿por qué anda el huérfano si Dios es el Padre Eterno? ¿por qué anda el huérfano si Dios ha puesto padres espirituales apóstoles pastores en la iglesia? ¿por qué anda el huérfano si Dios tiene redes ministeriales donde la persona puede ser acogida formada corregida entrenada tallada y lanzada al reino de Dios vamos póngale la mano en el hombro al vecino aquí 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 hágale un hoyito en el hombro dígale Dios no te quiere huérfano aquí aquí dígale Dios no te quiere huérfano no te quiere huérfana te quiere bajo un Padre bajo una madre espiritual bajo un mentor bajo un formador bajo un coaching un coach mira las patinadoras los basquetbolistas los béisbolistas los boxeadores los artistas los cantantes los corredores de atletismo todos tienen un un mentor un padre un equipo usted no ha visto a la gente en el boxeo que cuando se acaba el round aparecen como cuatro o cinco uno le tira agua en la cabeza otro le dice en el oído que debe hacer otro le tira vaselina en la cara otro con un paño le da otro le dice mi hijo aguante un poquito más y ahí pero hay gente que se monta en el ring de la vida sin un coach sin un entrenador por eso el diablo los revienta por eso el diablo destruye sus hogares porque creen que solo pueden vivir no Dios ha establecido un reino Dios ha establecido principios inviolables que sin paternidad no hay herencia necesita ser mentoreado me estoy poniendo agresivo en esta noche toca al vecino déjale el orgullo y déjate enseñar déjale el orgullo y déjate formar déjale el orgullo y déjate instruir déjale el orgullo déjale el orgullo déjale el orgullo sea humilde tenga un espíritu enseñable deja que Dios te promocione deja que Dios te levante yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí porque yo no creo que Dios me va a enviar aquí a San Pedro Sula hablar palabras al aire no yo creo que Dios te está hablando a ti te está hablando a ti te está hablando a ti te está hablando a usted que está allá aquí en Maldito a ti también por allá también Dios está hablando y ¿sabe por dónde Dios está hablando? por aquí también Dios está hablando ahí sí se ríen ¿verdad? porque Dios me habla a mí también miren cómo son ustedes cuando lo señala usted mira para atrás bueno no hay problema dígale dígale el que está a su lado no hay problema mi hijo es con el que está detrás pobrecito el último de allá no va a encontrar quien echarle la culpa le voy a dar el bosquejo para terminar escúcheme segunda de Reyes capítulo número primera de Reyes capítulo 19 número 3 aleluya gracias Dios ¿qué dice el versículo número 19? partiendo de allí halló Eliseo hijo de Zafá que haraba doce puntas de huelle delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y le dijo te ruego que me dejes besar a mi padre a mi madre y luego te seguiré y él dijo ve vuelve que te he hecho yo y él se volvió y tomó un par de bueyes los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras Elías y le servía levante la mano por favor y diga conmigo tengo que crucificar no le oigo tengo que crucificar sepultar diga así mi yo en donde está representado el yo de Eliseo está representado en los dos bueyes cuando Elías lo llama él hace un acto profético de rompimiento agarra dos yuntas de bueyes dos bueyes lo sacrifica agarra el arado lo convierte en leña y hace un asado para el pueblo señores y allí él rompe su vinculación y de allí jamás regresó a Zafat y allí dice la escritura comenzó a seguir tras Elías y le servía míreme por favor el término le servía es un término que se aplica a la esclavitud y al a los sirvientes de la época y Eliseo no era cualquiera Eliseo era un hombre empresarial tenía tierras tenía empleado tenía 24 bueyes una yunta dice que tenía 12 yuntas una yunta de bueyes son dos tenía tierra tenía bueyes tenía empleados tenía familia y este hombre lo que quiso fue darle un beso a su papá no tenía un amo encima renunció a ese tipo de vida y decidió convertirse en el jesí en el sirviente de Elías solo porque Elías le arrojó el manto mira más te vale cuando un hombre de Dios te señala cuando un hombre de Dios te da una orden cuando un hombre de Dios te da un cargo cuando un hombre de Dios te hace un llamado cuando un hombre de Dios te escoge cuando un hombre de Dios alabado sea Dios siento el poder del Espíritu de Dios en esta noche como nunca antes cuando un hombre de Dios te da una tarea más te vale que valores lo que Dios está haciendo porque no es el hombre Dios quien te está llamando es Dios el que te está señalando es Dios el que te está marcando es Dios el que te está ungiendo es Dios el que está tratando contigo apóstol al genial en este pasaje David se apropió Jesús cuando él dijo el que no dejare padre madre hijo heredad por causa de mí no es digno de ser mi discípulo es lo que se llama el precio del discipulado cuando usted quiere alcanzar alto nivel en el liderazgo sea en el hogar, en la empresa en la iglesia, en cualquier tipo de liderazgo, siempre el liderazgo genuino le va a exigir un precio el precio de Eliseo era dejar la comodidad de su empresa dejar la zona de confiabilidad de su territorio, de su tierra y emprender aquel viaje al cual Dios lo invitaba a través del profeta Elías que le arrojó el manto vamos toca el vecino y digale una palabra que me llega el espíritu tú estás marcado, dígale estás marcado no, 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 no ustedes me tienen medio aburrido o asustado yo como que me equivoqué de iglesia a mí me dijeron que si yo iba a la iglesia en la cosecha la gente tenía fuego que la gente alabado sea Dios que había fuego que había fuego del espíritu ¿será que yo estoy en la cosecha? ¿será que esta es la iglesia del apóstol de los milagros? ¿el evangelista de la ciudad? ¡ajá! dígale a su vecino estás marcado para un propósito vamos, vamos, vamos márquelo, dígale no te puedes escapar dígale hágale así en el hombro póngale así como un hierro cuando como cuando se sella el ganado así pero no en la nalga en el hombro póngaselo en el hombro ahí ahí dígale tienes el sello ¿cuál sello? M-I-C dígale M-I-C Mico ¿qué significa? Ministerio Internacional La Cosecha está sellado para un propósito está sellado con un ministerio tienes aleluya Dios te ha sellado en el espíritu te puedes ir a Estados Unidos te puedes ir a Alemania te puedes ir a Francia te puedes ir a Alemania te puedes ir a Checoslovaquia pero donde tú llegues tienes que reproducir el espíritu profético y apostólico de esta iglesia alguien que diga lo creo lo creo creo confío y obedezco grítelo creo confío y obedezco esas no son palabras que yo se las cogí prestado a un predicador no el término emuná fe en hebreo es confiar creer confiar y obedecer usted puede creer y no confiar puede creer y confiar y no obedecer solamente usted cierra el círculo de la fe genuina cuando cree confía y obedece vamos a practicarlo creo confío y obedezco vamos creo confío y obedezco denles aplauso al rey aleluya número cuarto segundo de reyes capítulo 2 este rapidito número cuarto hay cuatro estaciones por donde el padre y el hijo tienen que transitar juntos cuatro estaciones por donde el papá y el hijo tienen que caminar juntos primera estación segunda de reyes 2 1 dice Gilgal segunda estación Betel tercera estación perdón si Betel tercera estación Jericó cuarta estación Jordán en esas cuatro ciudades habían escuelas de formación de profetas y el IA y el ISEO se dieron un paseo de despedida por esos cuatro lugares emblemáticos para dejarnos a nosotros un mensaje codificado que con la sabiduría y la revelación del espíritu hoy ese código es revelado primera estación Gilgal que significa Gilgal en la biblia significa el lugar de los cuchillos afilados donde Israel llegó después de cuarenta años en el desierto y dice la biblia que aquella generación era incircuncisa los circuncisos habían muerto en el desierto y dice que la biblia que José agarró los circuncidó celebró la pascua derramó agua y dice que ese día cesó el maná y de allí comienza la conquista de la tierra prometida este punto está durísimo porque tiene que ver con la circuncisión y hoy no estoy hablando de una circuncisión física circuncisión tiene que ver una operación que le hacían en el miembro viril del hombre quitaban un pedacito de piel y eso aunque a nosotros nos suena grotesco para aquella cultura era estar separado de los pueblos paganos que ahora Jehová era el Dios de ese creyente cuantos alaban el nombre del Señor por eso la biblia habla de circuncisos y incircuncisos a los paganos gitólatras se le llamaba incircunciso por eso David le dice a Goliat ese incircunciso Jehová lo entregará hoy en mis manos todo niño varón que nacía al octavo día era circuncidado ese desprendimiento de ese pedazo de carne que se muere y se pudre eso representa el viejo hombre según Pablo toda persona que va a entrar a ser parte del nuevo liderazgo a nivel mundial toca al vecino y dígale hágale así te sale tijera usted va a tener que limpiar el Facebook va a tener que limpiar Instagram va a tener que limpiar sus teléfonos va a tener que romper con amistades tóxicas va a tener que romper con situaciones que más bien le están robando la paz le están robando la tranquilidad le están robando la santidad dime con quien andas y te diré en quien te vas a convertir andas con un murmurador andas con un chismoso andas con un rebelde con un divisionista comienza a compartir la queja la murmuración a la final usted va a terminar intoxicado enfermado la Biblia dice que la gente que tiene raíz de amargura con la raíz de amargura que dice la Biblia contaminan a otros toca el vecino y dígale tus oídos no son basureros de Satanás dígale no te dejes contaminar guarda tu corazón guárdate en honestidad guárdate en fidelidad a Dios a tu casa a tus líderes a tu familia a la doctrina guárdate en fidelidad segunda parada Betel Betel es el nombre que Dios le puso al lugar donde Jacob llegó un lugar que se llamaba Luz y Jacob perdón le puso por nombre Betel que significa Betel casa de Dios y que recibió Jacob en casa de Dios recibió la revelación de la escalera lo sobrenatural y como lo selló lo selló con un poco de aceite símbolo de la unción hay una serie de valores en esta estación pero el más importante es el conocimiento toda persona que va a ser activada en paternidad dígalo conmigo debe caminar en revelación por eso Jesús le pregunta a los discípulos quien dice la gente quien soy yo y los discípulos decían unos dicen que eres hijo del profeta otro eres un profeta resucitado etcétera y Cristo le dice y ustedes quien dicen que soy yo y Pedro dice nosotros hemos entendido que tú eres el hijo del Dios viviente y que le dice Jesús a Pedro Pedro hijo de Jonás note lo que reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos miren pastores miren líderes tenemos que asegurarnos que la gente que está en nuestro equipo ministerial tienen que tener la misma visión de revelación que nosotros Cristo podía ser seguido pensando los discípulos que Cristo era un conquistador romano o era un líder político o era un profeta más no Cristo no quería que lo vieran como líder político de un profeta más Cristo quería que ellos entendieran quien era él y por eso Cristo reafirma Pedro diciendo no te lo reveló carne ni sangre cada persona que asiste esta iglesia tiene que tener revelación porque existe esta iglesia para que existe esta iglesia cuál es la razón y cuando usted escucha la palabra cosecha no es cosecha de frijoles o de milpa es cosecha de alma la razón de existir un ministerio se define por su eslogan oígame número tres uy se me está haciendo largo Jerico cuando usted estudia la Biblia va a encontrar que Dios probó a Israel de que dieran trece vueltas a Jerico en seis días una vuelta diaria y en el séptimo día siete vueltas sumando trece ¿sabía usted que Jerico podía caer con una sola vuelta? Jerico podía caer con dos vueltas pero Dios quiso probar a este pueblo con trece vueltas y otra cosa no podían hablar la gente de las murallas le tiraban orines le tiraban murciélagos con sapos amarrados le tiraban brujería ocultismo impropelios maldiciones y ellos 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 querían sacarle la mamá maldecirlos también pero ellos tenían que aprender obediencia y cuando les tocó hablar gritaron ¿y qué pasó con los muros de Jerico? ya conmigo los muros de Jerico caen ¿por la práctica de qué? de la obediencia ¿qué le estaba enseñando Elías a Eliseo? le estaba enseñando tienes que romper con tu pasado le estaba enseñando revelación le estaba enseñando tienes que caminar en obediencia y por último antes que Elías echara mano al manto tenía que cruzar el Jordán y fue en el Jordán donde fue la graduación ¿y qué representa el Jordán? valle de descenso el Jordán representa rompimiento con el desierto entrar en la tierra prometida Elías y Eliseo cruzaron el Jordán uno para allá y otro para acá Jacob cruzó el Jordán Jesús se bautizó en el Jordán el Jordán en la Biblia representa muerte al pasado muerte al egoísmo muerte al orgullo Jesús dijo el que quiera seguir en pos de mí tome su cruz niegue a sí mismo y sígame Gálatas 2.20 dice porque ya no vivo más vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es doblegarnos es quebrantarnos ante Dios es darle lugar al hombre espiritual a la nueva creación a la imagen de Dios en nosotros en el estado superlativo de quebrantamiento morir a nosotros mismos para que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria una vez que transitó por esas cuatro estaciones iban caminando y vino un carruaje de fuego que los separó Elías sube en el torbellino y cuando va subiendo que dice Eliseo Padre Mío Padre Mío Carro de Israel y su gente de a caballo ¿sabe lo que dice la mejor traducción? Nueva versión internacional dice así Padre Mío Padre Mío Fuerza Conductora de Israel porque eso es lo que es un padre espiritual es una fuerza conductora es un guía es el que dice por aquí ¿por dónde vamos? por aquí usted tiene que agudizar su oído tiene que hacer dócil el oído de discípulos para recibir instrucción dirección guianza y dice la escritura que cuando este muchacho clamó el manto vino dando vueltas y cayó pan le cayó en los pies él se inclinó lo recogió lo dobló y dijo ¿dónde está el Dios de Elías? ahora ya no estaba el padre ni el mentor ahora él tenía el manto en la mano y ¿sabes qué? se abrió también el río Jordán ¿cuántos alaban el nombre de Dios? cuando usted camina en obediencia los imposibles se van a hacer posible los obstáculos serán removidos las aguas se te van a abrir el profetizo en este día se te abren las aguas para el negocio se te abren las aguas para tu familia se te abren las aguas por donde vas a cruzar en medio de ese problema y esa dificultad Dios te saca Dios te saca de la crisis Dios te saca del dolor Dios te saca de la miseria Dios te saca del sufrimiento esta es una noche profética ¿dónde está el chofer? ¡aygame! anunciamos una nueva temporada Póngase de pie póngase de pie óigame así de pie míreme sin paternidad no le oigo sin paternidad no hay herencia míreme pasan los años Eliseo se pone viejo y está enfermo y dice que el rey del país le hace una visita porque el rey tenía un conflicto y cuando el rey entra donde está muriéndose Eliseo ¿sabe cómo se dirige el rey a Eliseo? padre mío padre mío usted no puede llegar a ser padre si usted no desarrolla el carácter de hijo guau 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 espérate un momentito ¿qué fue lo que yo dije? ¿qué fue lo que yo dije? personalícelo personalícelo no puedo llegar a ser padre si no desarrollo un carácter ¿de qué? de hijo obediente Eliseo le dijo a Elías padre mío y luego pasan los años y es un rey ahora que le dice a Eliseo padre mío ¿qué te parece? Eliseo desarrolló carácter de hijo y ahora se convierte en padre profético de una nación padre profético de un rey padre profético de una economía padre profético de una cultura padre profético de una región Dios está levantando padres apostólicos en este tiempo ministerios que impactan ciudades regiones países y hasta continentes este concepto querido padre apóstol Misael hay que desarrollarlo que las generaciones futuras tienen que estar interconectadas no puede haber ruptura generacional es como la carrera de atletismo míreme en la carrera de atletismo hay un bastoncito que se llama el testigo y la generación que va entregando el testigo el otro la agarra y ambos tienen que asegurarse el que lo entrega asegurarse que no se va a caer y el que lo recibe tiene que asegurarse que no se va a caer y por un momento tienen que correr juntos porque si el testigo se cae quedan descalificados de la carrera esta generación de creyentes no puede dejar de caer el testigo que tenemos que darle a la próxima generación pero para que la próxima generación no se le caiga el testigo tiene que correr con nosotros toca al vecino y dígale tienes que correr conmigo dígale todos tenemos que correr con el apóstol tenemos que correr con nuestro padre tenemos que correr con nuestra cobertura y esa es la razón por la cual estoy aquí esta mañana les hablé diciendo sin paternidad no hay futuro y esta tarde les hablo sin paternidad no hay herencia cuantos quieren ser herederos de bendiciones y esa bendición se va a transferir a los hijos de sus hijos la biblia dice que herencia de Jehová son los hijos la biblia dice que los hijos serán enseñados por Jehová la biblia dice que la descendencia del justo es poderosa la biblia dice no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigue la biblia dice que la descendencia del justo es bendita diga mis hijos son benditos mis hijos son poderosos mis hijos son enseñados por Jehová mis hijos no mendigarán ¿saben por qué? grítelo porque yo estoy bajo pacto yo estoy bajo cobertura yo estoy bajo compromiso ¿lo está entendiendo? vamos a darle un aplauso de despedida a nuestra audiencia de San Pedro Sula mire mire esta toma miles la gente del continente va a tener que venir a ver que pasa en San Pedro Sula aquí hay fuego hay que viene y va viento sobrenatural vamos frente para Dios ¡sula! 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 Paz de amor de falsos horizontes hay para ti la esperanza y paz de Dios querer sembrar hoy en ti sembrado 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 en ti ministerio ministerio internacional la cosecha sembrando vida en ti y ir no Gracias.